Es cierto, Fernando, que los equipos que están peleando detrás de Red Bull, ustedes son quienes más partes nuevas han traído. No es como ponerlas y que funcionan, sino también saber cómo extraer lo máximo de ellas, ¿o no? Sí, y ha sido un ejercicio difícil porque he puesto las mejoras esta noche y solo teníamos la FP3 para probar lo que creíamos después de los datos de Lance de ayer. Así que creo que todavía falta un poco más de exprimir al coche si tuviésemos más free practice, a ver si en China lo conseguimos. Y también con dos configuraciones de ala trasera diferente, ¿algo menos de carga para ti respecto a Lance? Buen apunte, buen ojo. Sí, pequeñísima diferencia, pero sí que optamos por dos configuraciones. No tendría que ser más de un kilómetro o un kilómetro y medio por hora, así que muy, muy pequeño. Pero bueno, veremos mañana si afecta algo a la competitividad en carrera, al desgaste de los neumáticos. Yo creo que estamos en una fase todavía de aprender muchas cosas del coche y por eso hemos optado también por diferenciar los coches. Bueno, pero ¿nos puedes contar un poco sobre los upgrades antes de nada, de las mejoras? Sí, bueno, difícil de saber hasta que analicemos todo. Creo que la mejor comparación es cuando ruedas un día con un paquete y otro día con el otro, como hice en mi caso. Así que hoy por la noche analizaremos todos los datos, ojalá sean positivos. La verdad es que he sentido bien el coche, hemos sido bastante competitivos en la crono y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba, a cuatro décimas de la pole. Hace seis meses estábamos aquí en septiembre a un segundo y medio de Verstappen y ahora estamos a cuatro décimas. Así que muy, muy contento por el paso del equipo y bueno, delante de los Mercedes, delante de un McLaren, ha sido una buena crono. Y también te escuchamos decir por radio que no sabías dónde mejorar tras el primer intento y que finalmente sí lo hiciste. Así que has notado una confianza especial, otra vez te has sentido conectado con el coche. Sí, he hecho una última vuelta en Q3 un poco por encima de las posibilidades. Esta vez ha salido bien. En Melbourne, por ejemplo, perdí el coche en la curva 6 y dañé. Cuando estás en ese límite del bien y del mal, puede salir cara o cruz, hoy salió cara, pero ha sido emocionante. Gracias.